Se encuentra una gran diversión porque vienen entre familias a disfrutar de las piscinas, de la comida en los chalets también. En el retorno del cafetalón allá afuera hay patinajes, bicicletas y muchas cosas. Hay canchas para que fueben fútbol, softball. Vengan a disfrutar ya que está bien bonito y pueden venir a disfrutar de las bicicletas, están las piscinas, los juegos para los niños, así como a nosotros con los columpios, que vengan, que traigan a los niños. Hola, ¿cómo te la estás pasando? ¿Con quién andas? Ella lo vio, que se enojó. ¿Y si vamos a la piscina? Espera,ację Pinfla. Cámara de la mesión. Gracias por ver el video.